Estamos con el comisario Mayor Guelardi, titular del PRI a Mercedes. Comisario, ¿cómo le da? Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Aprovecho para hablar a su prestigiosa audiencia. Bien, trabajando. Bueno, comisario, nuestro interés es charlar un poquito con usted, teniendo en cuenta que, bueno, está finalizando el año y uno de los acontecimientos importantes a nivel policial, si no el más importante en Mercedes, ha sido la detención de Toro Escalante, en la zona rural de nuestro departamento, y bueno, donde usted estuvo a cargo de ese operativo. Bueno, es así. Sobre este ciudadano, como usted sabrá, como reflejaban todos los medios, había múltiples pedidos de detención de distintos juzgados de nuestra ciudad, inclusive también del servicio penitenciario de nuestra provincia, donde estuvo alojado cumpliendo una condena penal por un supuesto homicidio, y bueno, de ese lugar se había fugado hace 3 o 4 años atrás, y de esa fecha se internó acá en la zona del Payure, donde tenía familiares, y bueno, durante todo ese tiempo cometió distintos tipos de hechos, desde hurto de ganado, daños, incendios, tentativas de homicidio, asalto a Manamá, todo eso estaba reflejado por medio de las denuncias realizadas por los distintos danificados. Como sabrá usted, como le manifiesté, este ciudadano es doribundo acá de Mercedes, se moviliza en esa zona, o sea, queda conocido. Entonces, todas esas personas danificadas, realizaban las denuncias penales en distintas comisarías por temas de jurisdicción, y también acá en esta unidad especial. Era una preocupación permanente para las autoridades policiales, tanto de la provincia, e inclusive el propio gobernador, que me daba una oportunidad, nos impartió directiva, y la preocupación que le transmitía a los senadores para que arbitraríamos todos los medios y procedíamos a la aprehensión de este ciudadano, y le pongábamos a disposición de la justicia como correspondía y donde debía estar. Es así que, bueno, inclusive había formado comisión de corriente capital, donde vino personal de servicios penitenciarios y a cargo de un oficial. También la Jefatura de Policía, en su oportunidad, había mandado personal de otras jurisdicciones, siempre con la finalidad de proceder a la aprehensión de este ciudadano. Es decir, con eso está demostrado que la inquietud también de nuestra autoridad, tanto policiales como la máxima autoridad de la provincia, que era latente, la detención de este ciudadano, que con su accionar prácticamente cometía todos estos hechos y prácticamente, como usted lo miraba, reflejaban también los medios que prácticamente se estaba transformando de a poco como una leyenda en la zona. Mira, atemorizaba a la gente con su accionar, coaccionaba. Bueno, nosotros también acá, de esta unidad, más allá de que la Jefatura de Policía haya formado esta comisión, yo también en forma personal formé una patruña enterada por cinco hombres y un profesor en la cargo de la misma estaba en un suboficial antiguo con mucha experiencia. Fundamentalmente era, lógicamente, como el resto de la demás, pues era la aprehensión de este individuo, pero también fundamentalmente llevar tranquilidad con el despliegue permanente de este personal en la zona rural, en la zona rural, o sea, tranquilidad, como me digo, porque era prácticamente atemorizada esta gente. Ahora, ¿cómo se hace todo esto en una operativa especial? ¿Se hacía una investigación previa? ¿Tenían los datos necesarios para poder ubicarlo? Es como decía, esta patrulla, el trabajo primordial que tiene ellos, lógicamente, es el recabado de información. Nosotros, como siempre decimos, agradecemos a Procho Submedio, la colaboración de los vecinos y también, lógicamente, a los medios de UTE que reflejan la distinta quietud, que son el nexo prácticamente de la comunidad, de las quejas que tienen ellos con nosotros, en este caso, los autoridades policiales, o sea, ahí se acabó la información, o sea, nosotros habíamos, a través de Submedio también, habíamos dado a conocer los distintos teléfonos para que nos den información referente, ya sea en este caso y todos los hechos que podían ser damnificados cualquier ciudadano, sobre todo de la zona rural y competencia. Bueno, ahí hemos, nosotros recabamos información donde este hombre se movía, lamentablemente la información que nosotros teníamos siempre era tarde, o sea, cuando nosotros llegábamos ya el hombre ya había estado dos o tres días, o ya cometía los hechos, hacia el anuncio no vivíamos por la forma de los delitos cometidos de su modo operante, sabíamos que era él por la característica, pero siempre era la información posterior al hecho. Y bueno, cuando llegábamos a esos lugares, como les decía, se nos hacía muy complicado porque por temor la mayoría de la gente colaboraba con esta gente y no negaba la información sea prácticamente que decían que no existía, que no estaba, que esto, bueno, entonces se nos complicaba, pero como yo siempre decía, también siempre va a haber el buen vecino que va a confiar en su policía, y bueno, llegó un momento, me acuerdo perfectamente, el 29 de agosto, estaba yo en mi oficina como corresponde, me llegó por un medio de otro personal donde un buen vecino ponía conocimiento que había tenido conocimiento donde se estaba movilizando estos ciudadanos que nosotros ya teníamos donde podría estar o donde estaría éter, nosotros también teníamos conocimiento efectivamente que en ese lugar estaría él, nos fuimos varias veces el personal éter que le comenté y siempre nos recibía el encargado que resultó ser el cómplice de él, que no estaba, que no niega, que no llegaba con el vacío, y bueno, nos confirmó que efectivamente en ese lugar estaba el horario que normalmente este hombre acudía al lugar y bueno, tal es así, formé una comisión, convoqué, no es que formé, convoqué a la comisión que haya enterado en su oportunidad que yo había, entre comillas, desarmado porque por los distintos servicios fueron reasignados en distintos controles policiales, le convoqué en forma de mediatra acá a la unidad fue un viernes, me acuerdo, un viernes prácticamente hasta ahora, o sea que le convoqué a ellos con el conocimiento le convoqué, bajaron, de forma inmediata, en una hora formé una comisión, fui un meditulo particular justamente para pasar desapercibido porque lógicamente si vamos con el móvil policial hay gente que también colaboraba con él con la información para evitar todo tipo de de que se infiltre la información y fracasar en nuestro operativo nos trasladamos al lugar donde supuestamente este hombre estaba, conocíamos la zona como le digo porque y fundamentalmente muy impresionante porque varias veces estuvimos en ese lugar al llegar allá prácticamente adelantamos el vehículo unos 500 metros tardesita noche ya prácticamente y ahí nos desplegamos por el fondo del entrecampo ahí digamos una distancia prudencial observamos ahí en el corredor la presencia de este ciudadano que era muy conocido por la forma de hablar y dado que había en ese casco del puesto había muy buena iluminación leímos perfectamente la información que teníamos era que ese lugar le llegaba tardesita noche estaba por un plazo de una hora y después posteriormente se trasladaba a su tranchada que se encontraba supuestamente en la parte posterior del casco es así que ordené nos ubicamos una especie de U cerrándole la salida porque supuestamente de acuerdo a la información él llegaría hacia la parte posterior pero se hizo eso y efectivamente estuvo ese hombre de que nosotros llegamos ahí unos 15 minutos y es como el dato que tenemos y pues se despidió de la persona que estaba habitando la vivienda y se dirigió hacia la parte posterior de la casa para elegirse a su ranchada llegó a una distancia prudencial nosotros habíamos ordenado al profesional que estuvimos cuerpo a tierra para no ser visto habíamos llevado por supuesto la arma provista por la institución que tenemos la arma termitar preparada para la la ocasión dado que sabíamos que era un tipo sumamente peligroso que estaba armado y que no tenía el problema de enfrentar a la policía ya lo demostró en una oportunidad se enfrentó a 10 hombres en pleno día se le dio se retiró y se enteró al monte efectuando arma de fuego así que bueno habíamos ya chalecos todos nos corresponden al observar a él una distancia prudencial nos incorporamos le dimos la voz nos identificamos como alta policía y lo que esperábamos lejos de acatar la orden justamente utilizó el arma que tenía en su poder un rifle efectuó un disparo a la comisión lo que fue repelido pero la directiva que tenía de su cristo lógicamente era también como corresponde como la misión nuestra conocía aprender sano y salvo y poner disposición de la justicia es así es así que efectuamos ¿cuál es el momento más difícil ese el enfrentamiento el momento en que él trata de resistirse? lógicamente que usted sabe bien por eso agradecemos a Dios y el alto grado profesionalismo del personal policial un momento muy muy complicado porque acuérdese que estaba yo con ocho hombres y es lo que habíamos hablado cuando el tipo de este ciudadano nos efectuó disparo no sabíamos si alguno había impactado o no en algún personal nuestra o sea la idea siempre era repeler pero a modo intimidatorio y lograr que él desiste esa actitud y que se arrojara al suelo que sabíamos que eso iba a ser muy muy complicado porque él había manifestado monoportunidad también de que no se había entregado a la policía o que iban a ser muertos no no o sea teníamos esa información estábamos o sea más que consciente de eso y nos fuimos preparados justamente bueno la misión nuestra fundamental era como corresponde como un funcionario ponerle sano y salvo bueno era muy complicado muy difícil porque aparte del arma también tenía este cuchillo de grandes dimensiones y para aprenderlo tenemos que hacerlo obviamente también lo que se hizo posteriormente cuando el tipo este ciudadano nos afectó un disparo de arma y cubrió su retirada y quiso ingresar hacia la vivienda rápidamente nos abrazamos con ellos sabíamos el riesgo que teníamos porque este hombre como le decía aparte de seguir teniendo su arma en su mano tenía un cuchillo que tranquilamente cuando estábamos cuerpo a cuerpo podía utilizarlos yo también tengo la memoria latente hay dos personas policiales que en su oportunidad fallecieron también en un procedimiento similar si bien en esa oportunidad yo trabajaba no estaba bajo mi mando yo era un oficial recién empezaba mis pasos acá en Merced o sea vi lo presencié lo palpé el dolor como lo cual se siente o al perder en este caso dos camaradas y esa era mi preocupación en este caso me tocaba como jefe era no solo mi vida era la vida de él la vida en este caso de él como ciudadano más allá de tener problemas con la justicia y el resto de mi personal y mi vida propia por supuesto entonces era una situación muy muy complicada y ahora se dio se dio o sea y el alto grado es profesionalismo del personal que no me canso destacar porque esto lo hicieron muchachos jóvenes que son acá de nuestra de nuestra institución 100% de nuestra institución y este ciudadano al tratar de ingresar como ocurrió su retirada a los tiros como ya hice en otra ocasión nos avanzamos o sea la comisión se abalanzó sobre el mismo hubo un forcequeo por supuesto bueno por suerte también con el arma que tenía el arma blanca no huirió a ninguno de nuestros personal o sea que definitiva posteriormente fue reducido bueno una vez que es posado también se vio la presencia sabíamos que había otra persona como mínimo uno más porque habíamos escuchado hablar con él que estaba dentro de la casa que también se asomó al lugar a escuchar los disparos que él se asomó y rápidamente también fue reducido que se trató de un ciudadano mayor de edad que lleva Acuña con el cual varias veces habíamos charlado no lo habíamos encontrado hasta que él y negaba la presencia por ese lugar del detenido de este caso de Escalante así que y bueno y había una tercera persona que era el hijo de este ciudadano Acuña menor de edad también a quien se le procedió a la demora y todos ellos posteriormente fueron trasladados en un movimiento policial bueno comisario seguramente la satisfacción debe ser ya el momento en que está reducido y saber que bueno no hubo bajos también si en principio como le digo si bien había luz donde se procedió a la prevención era una oscuridad reinante más allá que llamamos también interna y vimos que un aumento del cuerpo como fue reflejado en los medios emanaba sangre del cuerpo de Escalante de Escalante y de otros ciudadanos desean de eso y descartar de que haya sido alcanzado por un proyectil o un disparo de arma a fuego fue el que fue muy inmediato lo trasladamos hacia el hospital en la Mercedes yo el vehículo policial había mejorado su oportunidad en el control 3 el que está ahí yendo para para Jofre después de la Ochoquil en apreto y nos movilizamos en mi auto particular en otro vehículo para pasar desapercibido y en ese lo trasladamos de acá y bueno en razón de que no tenía sirena y para llegar más rápido que convoqué el vehículo de la comisaría de la sesión de la tercera ponaba punta con el tema de la malicia siempre con la finalidad llegó lo antes posible y lógicamente ya que este ciudadano se ha atendido y descartar de que realmente haya sufrido un impacto de arma de fuego ¿es su logro profesional más importante este teniendo en cuenta por ahí todo lo que se decía de este señor? si yo le digo que tengo 29 años en la policía he hecho mucho trabajo importante si ustedes reflejarán traigo una oportunidad de un trabajo que en caso habían incendiado algo similar se decía al caso cabeza acá en Libre acá en Libre al IPI le habían incendiado la otra lo habían quemado adentro acá en Libre y había aparecido en realidad yo estaba en esa oportunidad estaba cumpliendo función como segundo director fui director de la brigada de investigación de corriente capital me tocó venir a colaborar con eso y ese hecho también fue bastante importante y esclarecimos ese hecho también colaboración fue vine con un personal de corriente capital tocarlo de la investigación también fue un hecho de mucha trascendencia y de suma importancia que también sí pero esto considerando la zona la zona que yo me considero prácticamente mi hija adoptiva Mercedes si bien soy Mariano Hiloso no religio mi querido polo pero he pasado mi secundaria en esta ciudad mi primer paso como policía también lo hice acá así que dado la preocupación que el accionar de este de este ciudadano generaba en esta aprobación puedo decir sí que es uno de los hechos más trascendentes y más importantes no sólo en el logro personal del personal completo que entrevenían porque acá trabajamos en este caso formaron la comisión para la prevención de estos ocho hombres pero siempre trabajaron todo el personal hay personal que están hoy retirados que como les digo fue el primero que inclusive confía en él para que le formaran a estos muchachos a estos jóvenes policías porque no es que fuéramos al azar ellos ya estaban compenetrados ya habían hace tiempo esos seis siete meses que formaron a la patrulla que estuvieron atrás de ellos estaban convencidos de que se podía en cualquier momento enfrentar con ellos y estaban dispuestos estaban mentalizados eso y fundamentalmente eran conscientes del trabajo que querían realizar así que y antes de todo afloraba el profesionalismo así que no sólo para mí es una inmensa satisfacción fundamentalmente por la tranquilidad llevaba a todos los pobladores de la zona y otro por ser el jefe de este grupo de profesionales jóvenes que he tenido que realmente más allá de todos los comentarios que se hacían sobre la peligrosidad que efectivamente era cierto jamás hay más en esa oportunidad formé la comisión hay unos dos que se ofrecieron voluntariamente para acompañar a la comisión así que eso más allá de la satisfacción me llena de orgullo como creo que en esa oportunidad mi niña al hacer un reportaje ahí en este buen momento fíjese que había pasado como cuatro horas y me había manifestado que como que me encontraba nervioso no, yo le dije en esa oportunidad que recuerdo bien los momentos que era la adrenalina no, era la satisfacción de haber cumplido y lógicamente tenía ahí embargada una especie de emoción no solo por lo personal sino por el personal mismo del cual comandaba porque se decían un montón de cosas que no éramos capaz que era esto que era un montón y gracias a Dios como corresponde se puso el hombre está hoy sano y salvo más allá que se hubo un montón de comentarios así por el digo porque la sangre que cubría en este caso el rostro de él era un corte que tenía pero cabelludo que lógicamente le ocasionó la pérdida de sangre que fue por el rostro y bueno y que cuando llegábamos al hospital lógicamente estaban los medios que ustedes estaban y han reflejado la realidad porque también es una realidad hay veces que ustedes son que no tienen información que nosotros hay veces no enteraban por ustedes no sé qué por los medios radiales o en este caso por la prensa no informan los hechos así que también se nos dijo en aquella vez como que estaba todo preparado pero no no es así o sea el trabajo provisional nuestro y obviamente ustedes también hacen su trabajo y bueno reflejaron la realidad a veces la crudeza como ocurre muchas veces ustedes ven en la televisión en lugares donde el accidente lamentablemente son muy fuertes en este caso pasó lo mismo pero bajo ni un punto de vista yo me voy a vanagloriar por este hecho así la satisfacción del deber cumplido y bueno queríamos un poco reflexionar sobre este tema también teniendo en cuenta que ha sido el acontecimiento más importante especialmente por la tranquilidad de la población que se veía afectada por esto le agradezco y realmente es así yo le digo mi satisfacción es doble porque fundamentalmente es eso yo le digo también el mar yo le digo más ya sé yo hijo adulto de merced digo esto porque tengo dos hijos mercedeños mi esposa es mercedeña también tiene campo acá en la zona de los familiares también acá en la zona de Paracicucheta donde también está incursionada y algunos de ellos también fueron objeto de vandalismo de estas personas así que no solo ellos sino muchísima gente que fueron damnificadas que son conocidos y yo obviamente nos reclamaba permanentemente el esfuerzo para proceder a la aprehensión porque era prácticamente la interaquilidad no solo ya en la zona rural era Canacé era en Jofre era en todos lados porque prácticamente como que aparecía en todos lados o sea lógicamente esta para mí era una doble responsabilidad uno como digo por ser policía y otro por considerarme de esta ciudad así que bueno lógicamente por suerte se procedió a la aprehensión y hoy está como corresponde sano y salvo acá en las por el momento en la sección que había en la comisaría primera y seguramente próximamente será trasladado a la provincia capital al servicio policial donde debe estar donde hay personal capacitado más allá de que esta gente que están acá el personal que tenemos nosotros no hay que no están capacitados pero allá son formados pura y justificadamente para proteger para cuidarlos y tienen los medios de salud como para dar la seguridad a este detenido muchísimas gracias Manuel gracias a usted por reportar muy bien cierre